Hola amigos de La Calle La Manda Más, ¿cómo están? Yo soy Dani Galvis y como cada ocho días les traigo un par de trucos que busco y encuentro en internet para todos ustedes y que prometen resolvernos o al menos hacernos la vida un poquitico más fácil. Hoy los estoy saludando desde Cantera, un lugar divino que queda ubicado en Parway, aquí en la ciudad de Bogotá, y el cual será mi lugar de experimento. Les traigo dos truquitos muy sencillos para broncearnos la piel en un caso de emergencia y además para hacernos el francés de manera rápida, así que acompáñense. Los ingredientes que vamos a necesitar para el primer truco son muy sencillos y los conseguimos en casa, el primero es crema corporal, cacao en polvo o chocolate en polvo que es lo mismo, un recipiente donde vamos a hacer la mezcla y una cucharita o algo para revolver. Bueno, este truco es tan sencillo como literalmente solo mezclar los ingredientes. Vamos a entonces coger nuestro recipiente, en este caso yo tengo uno de vidrio, puede ser cualquiera, incluso un platico donde vayamos a mezclar la cantidad a utilizar. Vamos a poner entonces las cucharaditas que tenemos de cacao en polvo, recuerden que cacao, chocolate en polvo, pues es lo mismo, unas tres cucharaditas de cacao en polvo y vamos a poner también entonces nuestra cucharadita de crema. Es mejor siempre que vayamos adicionando ingredientes para no pasarnos en la mesa. Vamos a resolver muy bien hasta que logremos la consistencia deseada y lo probamos en la piel. Bueno, una vez hemos logrado como la consistencia deseada, ¿verdad? Pues literalmente tenemos una cremita oscura. Esto lo que hace es, en los casos donde tenemos la piel un poco más blanca, ¿verdad? Vamos a poner un poquito, la vamos a aplicar y empezamos a notar cómo nos va bronceando la piel. Miren, aquí les voy a mostrar que de verdad se nota la diferencia, se nota la piel un poquito más bronceadita. Esto nos puede funcionar para fotos, algún día que vayamos a salir no tengamos las piernas bronceadas, por ejemplo, con algo corto, pues de esa manera vamos a conseguir nuestro canerita Hollywood que deseamos. Para el segundo truco solo vamos a necesitar una bomba desinflada, que inflaremos un poco posteriormente, y el esmalte del color de preferencia que vayamos a utilizar para hacer el francés. Listo, entonces, con estos dos materiales que son tan sencillos como el esmalte blanco en este caso y la bombita un poquito inflada, como pueden ver aquí, vamos a intentar hacernos el francés. Bueno, lo único que vamos a hacer es poner un poco de esmalte sobre la bomba, una linecita larguita, obviamente que alcance a cubrir pues como toda la uña, la parte de la uña que vamos a pintar. Ponemos entonces el esmalte y ahora la parte mágica que espero que funcione porque sería muy chévere, es que lo único que hacemos es que empezamos a poner las uñitas acá. Y de esta manera nos van quedando las líneas del francés, obviamente limpiamos los excesos y nos quedan las linecitas del francés. Bueno amigos, esos fueron los dos trucos que probamos el día de hoy, muy sencillos, con cosas que tenemos en casa, los dos funcionaron perfectamente bien. Así que si ustedes tienen trucos que quieran que probemos o que yo les enseñe a hacer, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Chao.